Colegas de la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia, ex-miembros de la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia, señores autoridades presentes, el Comité Ejecutivo en Pleno Actual, queridos colegas de las diferentes unidades educativas presentes, les hago llegar un saludo fraterno y evolucionario de parte de la Federación Actual. Asimismo, damos la bienvenida a todos que han hecho posible de estar presentes esta noche para poder compartir y festejar nuestro Día del Maestro, que es muy significativo y sabemos que es muy sacrificado. Hoy, el Magisterio Rural de Chuquisaca rindo un homenaje, este día tan especial, dedicado a cada una de las maestras y maestros. Sabemos que esta profesión es una de las profesiones más dignas, más sacrificadas. Compañeras maestras y maestros, mil felicidades por esa entrega, por esa paciencia, amor, dedicación y liderazgo que vamos impartiendo en cada uno de los rincones de nuestras unidades educativas. Quiero hacer llegar una extensiva y felicitaciones a cada uno de ustedes por esa tarea incansable que realizan día a día para forjar el futuro de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestra querida patria Bolivia. Ser maestro no simplemente se reduce estar en las cuatro paredes de la obra. El maestro rural en muchas situaciones hace la tarea de los sacerdotes, hace la tarea de un abogado, hace la tarea de un carpintero. Por eso, y por todo, muchas cosas más, muchas felicidades. El magisterio rural está donde no llega el militar, donde no llega un policía, donde no llega un médico, pero sí el maestro rural está allí, donde la niñez, la comunidad y la sociedad lo necesitan. Por eso, estimadas maestras y maestros, muchas felicidades y mi admiración a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Los aplausos para mi sincero Emilio. Primeramente, saludar al Comité Ejecutivo de la Federación Departamental de Maestros Rurales de Chupisaco. A los compañeros ex-dirigentes departamentales, a los compañeros ex-dirigentes nacionales que pasaron por la prestigiosa Cómomer, a los compañeros ex-dirigentes de la Federación Nacional de Maestros Rurales de Bolivia, quiero hacerles llegar a todas las colegas y a todos los colegas mis más sinceras felicitaciones por el Día del Maestro. Ya lo han indicado las características y las bondades que tiene un maestro, los lugares donde trabaja, tantas otras virtudes que tiene el maestro jurado. Para mí, ser maestro es la profesión más noble, más digna y la mejor profesión. Tenemos que sentirnos orgullosos los maestros rurales, porque por nuestras manos, por nuestras sabias enseñanzas, han pasado muchos profesionales, muchos políticos que hoy están en el poder. Por eso y por muchas otras cosas, reitero mis felicitaciones, estimados colegas, colegas maestras y colegas maestros. Este día que nos encontramos reunidos sea un día para agasajar a todos, agasajarnos entre todos nosotros. Compañeros maestros, quisiera decirles muchas cosas más, pero me encuentro un poco afónico por estos cambios climáticos que espero que ustedes sepan comprender. Para concluir, compañeros, honor y gloria para todos los maestros chupisaqueños. ¡Viva el Magisterio Jurado Chupisaqueño! ¡Viva! Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañeros y compañeras. Me voy a, porque ya lo ha dicho nuestro Ejecutivo Departamental, pero es bueno, muchas veces nosotros poco salimos, entonces me voy a presentar. Soy el profesor Eleuterio David Amador. Soy del Departamento de Tarifa. En la cantera delegado a la puntualidad. Así como mi compañero Hugo Vázquez, yo también quiero hacer en este momento tan especial, hacer llegar el más cordial, fraterno y revolucionario y dar un saludo de parte de la Confederación de Maestros Rural de Bolivia a este prestigioso y valioso Magisterio Rural Chupisaqueño. Porque, si bien no estamos sin el símbolo, pero estamos representando ese día del Maestro Rural Chupisaqueño y Boliviano. ¡Felicidades, compañeros y compañeras! Quiero felicitar también y saludar a los ex-dirigentes nacionales y departamentales y más aún a este flamante comité ejecutivo integrado por jóvenes maestros, como también de experiencia cuya simbiosis en su trabajo seguramente ha de ser coordinado, ha de ser orgánico y los deseamos el mayor de los éxitos, porque de la labor de ellos depende los éxitos y los logros para el Magisterio Rural Chupisaqueño. Compañeros y compañeras, esta es una vocación muy importante que de mi persona se siente orgulloso estar entre medio de ustedes entre un selecto Magisterio Chupisaqueño. Gracias por la invitación y así también vamos a transmitir a nuestra Confederación de Maestros Rural. Compañeros y entonces, ¡que viva el Magisterio Rural Chupisaqueño! Muchas gracias compañeros. Les voy a pedir que todos nos pongamos de pie, levanten sus copas por favor. Colegas, les pido que brindemos por el maestro rural que se encuentra trabajando en el último rincón de Chupisaqueño. También brindaremos por el maestro que dedica su tiempo y su vida en el trabajo que realizamos. De la misma manera, por el maestro que olvida que es padre, madre de familia por estar en su puente de trabajo. Que Dios nos proteja, nos cuide y nos ilumine día a día. Colegas, muchísimas felicidades y saludos. Saludos. Muchas gracias. Y podemos tomar asiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Chau. 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 No se acabe el mundo cuando un amor se va No se acabe el mundo y no se derrumbará Si fue verdadero tras sus huellas volverá Si no fue sincero otro lo reemplazará No se acabe el mundo cuando un amor se va No se acabe el mundo y no se derrumbará No hay luz en el alma que no acabe con un sol Y se limpia el cielo cuando deja de llover Y es el corazón como un ave de cristal Es tan fácil de romper, tan difícil de entender Y es el corazón como el vestido tan cruel Tan difícil de torcer y tan fácil de perder Es el amor, es el amor No se acabe el mundo cuando un amor se va No se acabe el mundo cuando un amor se va No se acabe el mundo cuando un amor se va No se acabe el mundo cuando un amor se va No se derrumbará No hay luz en el alma que no acabe con un sol No se acabe con un amor se va No se acabe con un amor se va Es tan frágil de romper, tan difícil de entender Y es el corazón como el destino tan cruel Muy difícil de conocer, y tan fácil de perder Es el amor, es el amor Muy difícil de conocer, y tan fácil de perder Es el amor, es el amor